Gente, este es el embalse Luchetti en Yauco. Miren qué vista espectacular. Ya tuvieron una pequeña vista ahí del lugar. El lugar es bastante grande para estar. Esto es un área de pesca. Al principio, cuando tú entras, es la otra área que ven allá cruzando esta parte del agua. Puedes traer botes como tal, minibotes, kayaks y voy a hacer paddle boarding también. Es la otra área allá como tal. Luego puedes cruzar acá. Se cruza en auto. Hay un estacionamiento y del estacionamiento camina hacia esta área. Es como si fuera una mini islita, por decirlo así. Y lo que es para fotos, es una pantalla espectacular. Sacar videos. Hay diferentes gaseos en los que tú puedes poner tus cosas, tus pertenencias y te quedas ahí. Voy a enseñarles la otra área. Vamos para acá. Esa es la área de la semilla. Para acá hay banquitos también, un caminito que te lleva a la parte de arriba del estacionamiento. Miren la otra parte del embalse acá. A lo lejos, allá se ve un puente que hay que cruzar para poder llegar. Allá hay otro graseo más privado. Bueno, el lugar es bien bonito, súper tranquilo, relax. Y forma parte de los lugares que están en el pasaporte de hoy turistiano y la compañía de turismo. Así que cuando vengan pueden tacharlo de la vista. Voy a enseñarles el camino por acá. Y este es básicamente el área. De acá me dicen los peces que han traído como tal para la pesca que hay. Lo único que les puedo decir es que aquí como tal no hay señal. Si vienen, saben que el teléfono no lo van a poder usar casi porque no hay señal de teléfono. Es totalmente incomunicado. Aquí hay para que hagan carbón. Y básicamente este es el lugar. ¡Gracias!